Se viene Darío, Darío al medio para Rivas, Rivas para Palacios, Palacios es la larga, al medio Rivas tiene el gol, viene... ¡Gol! 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 De Montevideo City, Torque, Sebastián Rivas entrando por el medio, el piloto del conjunto ciudadano en una buena jugada, en el centro de Darío pivoteó Rivas, Rivas para Palacios y un Tomaya Celo, Seba, que lo aguantó con el abdomen y fusiló a Lucero Álvarez con derechazo, corto, para marcar a los 33 minutos del primer tiempo en el Uvisa, la apertura del marcador, trajo gol, Torque, con el piloto, con el pequeño gran gladiador, Sebastián Rivas, Montevideo City, Torque tiene uno, Cerro Largo cero. No le habían hecho tocar la pelota y sin embargo en esta pivoteó notable, asistió a Palacios, se desmarcó y fue a buscar la devolución y Palacios se la devolvió, lo pierde Giannoli en la marca, controla de pecho, lo fusila a Lucero Álvarez y Sebastián Rivas entonces, debuta con gol en Torque, que está ganando en Cerro Largo. Golazo de Cololo. Golazo de Torque, golazo de Palacios, un golazo de antología, notable remate, lo vio adelantado. A Lucero Álvarez, de 40 metros, la tiró de emboquillada y la pelota bajó repentinamente sobre el ángulo superior izquierdo. Golazo antológico de Palacios a los 38 minutos del primer tiempo, Palacios edificó un golón para que Torque se traiga mucho. Por ahora, Demelo, Palacios, por el segundo, Montevideo City Torque tiene dos cerros largos cero. Es excelente lo que hace Palacios, es un golazo por donde se lo mire. Primero porque cómo controla la pelota de espalda con su muslo y le queda servida con un pique para darle de zurda. Y de la manera en la cual le pega, la parábola que hace la pelota, como decía Julio, por lo menos 35 metros, sube y baja. Parecía cuando arrancó esa pelota que se iba a ir del estadio. Sin embargo, bajó podrida para colarse en el ángulo superior izquierdo de Lucero Álvarez, que se tiró, pero no llegó. Un golazo de Tiago Palacios, que le permite a Torque abrir dos goles de renta. Golazo de Cololo. Bueno, y ahora el balón se va afuera, se va afuera, rescata del córner Pereira, pero no puede evitar el lateral, que lo va a hacer rápidamente Morales. La intentará poner con las manos contra el área, toma impulso contra el tejido, Lucas Morales, espera a sus compañeros para ir a buscar un golpe de cabeza. Atención, allá la mete en el área, Morales va al primer palo, buscando Miranda, la sacaron. Miranda tiene gol, tiró tapo al arquero, viene, gol, Bichar, gol. Gol, de cerro largo el chiqui Bichar, encontró la pelota a cuatro metros de la línea de gol, y le pegó de bronca, de derecha, arriba, cuando Miranda no podía, cuando Fiermarin tapaba. En el área de meta, Bichar, con mucha bronca, el ritiro, mandó la pelota al fondo de la red y encontró los 42 minutos. El merecido y necesario descuento, el conjunto Arachar, el chiqui, se agianta en el área, Bichar, pone el descuento. Ahora cerro largo, tigre uno, Montevideo City, Torque dos. Y termina encontrando el descuento, quizá de la manera menos pensada, desde un lateral, notable Villar primero para cuerpearlo a Joaquín Pereira. Eso impide que la saque el zaguero, rechaza mal Orihuela, la deja muerta de risa para Miranda, que define. Y el rebote, que le queda Villar para fusilarlo al arco de Torque, que ya estaba sin Fiermarin, porque había salido a tapar el disparo anterior. Encuentra el descuento, cerro largo, para ponerle un manto de incertidumbre a los dos minutos más descuentos que quedan en el Uilla. ¡Golazo de Cololo!